Hoy es jueves veintitrés de julio dos mil quince y desde el municipio de San Ignacio, Cayo, les presentamos las noticias de la tarde. Les saluda Rudy Aguilar y gracias por acompañarnos. En los titulares, el Partido Nacional Popular dice que el gobierno debe seguir adelante con la construcción de la base de operaciones en la isla de Sarstún y un campamento deportivo para niños está por finalizar en el Distrito Rural de Belice. Detalles de estas y de otras interesantes noticias después de los siguientes mensajes de nuestros patrocinadores. El Partido Nacional de Pedagogia You too can ride off into the sunset. Milon motorbikes are very affordable. There's a high availability for parts and a wide selection of models to choose from. My Milon. My bike. Available Contrawide. ¡Suscríbete al canal! 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 Maya Golden Landscape. Los organizadores dicen que durante el curso del campamento, los niños aprenderán acerca del cambio climático y cómo hacerle frente. A la inauguración del campamento, representantes de Oceana Belice hicieron una presentación sobre exploración petrolera y la manera en que esto les afecta. El campamento de verano de Yachter Conservation Cross culmina con un viaje educativo. La Fundación Ariel Rosado ha ofrecido una auditoría de las actividades de la organización para los tres años y medio desde su establecimiento. Una declaración por parte de la Junta de Directores anuncia que desde enero del 2012, la cantidad total de becas ha aumentado de 15 durante el primer año a un total de 30 para el último año escolar. Y cuando se reúden las clases el mes próximo, la cantidad de becas ofrecida por la Fundación Ariel Rosado de nuevo aumentará. Según una declaración por parte de la Fundación, un total de 33 becas serán ofrecidas para el año académico 2015-2016. Diez de esas becas son para estudiantes de escuela primaria para que aprendan a manejar barcos de vela bajo la guía del Club de Barcos de Vela de la ciudad de Belice. Veintiún becas de escuela secundaria abarcarán el costo de cuotas de matriculación y libros a diez escuelas secundarias en cuatro distritos y dos becas de matriculación en la Universidad Galen. Estos premios serán formalmente presentados durante una ceremonia el miércoles de la semana próxima en el Lion's Den, en el Paseo de la Princesa Margarita, en la ciudad de Belice. Se supone que una llanta de repuesto de vehículo debe de ser inflada con aire, pero una redada el martes por la noche en la frontera norte por parte de la policía da prueba de que los criminales están metiendo mucho más que solo aire en una llanta de repuesto. La policía de Corozal fue llamada a la oficina de aduanas en la frontera norte, donde los oficiales habían hallado 5,267 gramos de marihuana dentro de una llanta de repuesto. Un taxista de 27 años, quien fue detenido después que se hallaran las drogas, dijo a la policía que un hombre de tez oscura lo alquiló para que lo llevara a la aldea de paraíso junto con la llanta de repuesto. El taxista dice que a medida que el taxi se acercaba al retén, su pasajero salió y entró al edificio para checar, dejando la llanta dentro del taxi. Y fue en ese momento que se descubrió por parte de los aduaneros quienes llevaban a cabo un registro de rutina. La droga fue llevada a la estación de policía de Corozal y etiquetada como propiedad encontrada. La policía continúa con sus investigaciones. Para finalizar las noticias de la tarde, nuevamente los titulares después de los siguientes mensajes de nuestros patrocinadores. Mold vehicle owners are switching to the PureGuard line of motor oils and with good reason. PureGuard comes in different grades and specifications. It carries the API certification and comes with the Westrack stamp of approval, guaranteed to make your engine run cleaner and longer, up to 10,000 miles. With PureGuard motor oil, your engine will have less wear and tear, give you maximum performance on the road, and give your vehicle better fuel mileage. PureGuard good quality affordable oil. Distributed exclusively by Westrack Limited with branches in Spanish Lookout, Belmopan, Belize City and Orange Walk Town. Belize Camping Experience would like to thank everyone who makes VCE successful and meaningful. To our summer camp supporters and volunteers who came from communities across Belize. To all who supported, contributed, and volunteered with our Harvest for Kids project. Funds raised through last year's rice and corn crop will help maintain VCE's children's programs through 2015. You can also support VCE by buying your bag of Circle R premium rice with the Harvest for Kids logo, now in a new package. Together we can and will make a positive difference in this beautiful country of Belize. Yay! Are you always on the go? Tired of missing your favorite games while they're actually being played? Watch your games and sporting events live with Central TV and Internet's incredible My TV. Simply log on to www.mitv.bz to get easy access to 25 channels, no matter where you are. With Central TV and Internet's My TV, you're always in the game. You, too, can ride off into the sunset. Milan motorbikes are very affordable. There's a high availability for parts and a wide selection of models to choose from. My Milan, my bike. Available Contrawide. El Partido Nacional Popular dice que el gobierno debe seguir adelante con la construcción de la base de operaciones en la isla de Sarstún. Y un campamento deportivo para niños está por finalizar en el distrito rural de Belize. Y estas han sido las noticias en español aquí en el National Channel. Gracias por acompañarnos. Les saluda Rudy Aguilar. Buenas noches. Hasta la próxima. Noguilar. mushroomsixxuv. Um. ¡Gracias!